Mateo 1 del 18 al 24 En el segundo día de la novena estamos celebrando el cuarto domingo de riento ya estamos cerquísimos pero bueno, vamos a meditar un poquito la palabra de Dios en este tiempo de novena en primer lugar me gustaría que veamos la crisis de José José en su interior está viviendo algo muy complicado una gran crisis, capaz que se siente defraudado no comprende la situación, no sabe quien es su amigo, su enemigo no sabe si la Virgen María le está mintiendo, le está diciendo la verdad se le mueve toda la estantería y cuántas veces te debe pasar a vos esto, que no sabes quien te miente, quien te dice la verdad y cuando lo tenés todo organizadito y preparado y te aparece una situación que no te esperabas qué duro, qué difícil porque uno no comprende esta situación y uno lo quiere entender y a todos nos gusta tener todo organizado, preparado José está confundido pero también tiene su caballerosidad y aparece en todo momento esa caballerosidad, esa honestidad era un tipo justo y por eso se va a manejar esta situación con mucha prudencia con los gritos y la histeriqueada no se gana nada y eso lo tiene bien claro por eso pedirle mucho a San José no ser histérico de la vida y saber resolver la situación difícil de la vida con prudencia ser prudente, no andés histeriqueando no andés gritando de acá para allá todo lo que te pasa y pegándole el grito pará, bajó un cambio pensá mirá, él pensaba abandonarla en secreto cuántas veces vos querés abandonar la situación y no enfrentarla cuántas veces te pasa dejar el laburo el querer irte de la casa, el querer separarte el que no aguantas más la situación querés tirar todo vos como cura que no querés aguantar más la parroquia la diócesis como monja o religiosa que no la aguanta a tu superiora a tus hermanas a tus hermanos y todo lo querés tirar bueno, esto también le pasa a José hay algo que se le complica porque él también quiere abandonar en secreto esta situación qué primer punto difícil la crisis de José la gran crisis de él por sentirse golpeado porque se le mueve la estantería porque tenía todo organizado y no se esperaba esto y encima que quiere dejarlo todo pero rescata eso no andaba histeriqueando no andaba los gritos el segundo punto es que el ángel le dice que no tema hoy también a vos Dios te dice no temas confía en las dificultades y conflictos porque también hay una luz de Dios en ese momento en ese lugar aunque no la ves ni cuadrada a esa situación pero Dios está y siempre habrá un ángel familiar o amigo que te va a mostrar la mano de Dios en todo esto dejás que Dios te ilumine y estate atento porque en los conflictos de la vida hay elementos para salvarte con tu vida sí, también hay hay tres elementos que te van a ayudar a salvarte y por último lleva a María a tu casa José confía y lleva a María a su casa en este tiempo lleva a María reza el rosario hace las traves de María antes de dormir tenete una imagencita de ella donde la puedas mirar porque con María las cosas se hacen más fácil decirle a ella que le pida a Jesús a su hijo que te dé una mano y deja que la mano de Dios toque tu vida como José sé que a vos también te pasa que al principio no entendés nada y querés soltar todo pero acordate no temas porque de esto Dios saca lo mejor que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuídate y del Espíritu Santo